Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos la parte final de Pick and Rock. Tiene que ver con la etapa definitoria de los equipos del terreno pre-federal de basquetbol. Cruces armados. Vamos a ver el resumen de la última fecha de la fase regular y cómo se acomodan los equipos de cara a lo que serán los play-in y los play-off por el título. Regatas recibía en casa a Atlético Tala. Con esa puerta atrás anotaba el goleador Ignacio García de Rogatis con 22 puntos 12. Para ahí más, Isaac Monti, quien si no, para Atlético Tala 20 puntos. Igual que Gastón Fenoglio, pero iba a ser todo dominio del ser este. Otra vez García de Rogatis forzando el individual, yendo para dentro y convirtiendo. Aquí se ensuciaba la jugada y anotaba Fenoglio, el goleador de Atlético Tala junto con Monti. Que aquí descontaba corriendo. 12 puntos para Teo Fernández. Pero iba a ser todo de Tala que ganaba, que se elegía como segundo el bombazo Rauch para cerrarlo. 70-63 triunfos de reatas. Duelo clave en la búsqueda de la reclasificación. BH recibía a Sanjo. Bernasconi le daba la bienvenida. 12 puntos para Seba. La réplica para Sanjo. Los goleadores 13 puntos para Nahuel Vicentín. 12 para Fran Gaitán. Convertía a Nacho Echeverría. 7 puntos para él y 17 rebotes. Clarice en la conducción. De reversa. Briñón con el bombazo. 17 puntos para él. Era todo de BH. Doble de Bernasconi en el final. Y con esta acción y el corte de Clarice. Lo iba a ganar BH. 69-53 frente a Sanjo C. En un duelo clave en búsqueda de los play-in. Otra acción individual del base. Triunfo de BH. 69-53 frente a Sanjo. Esportivo en San Salvador. Recibía parque duelo de... El puntero con el tercero. El doble en el bajo. Gonzalo Prichuk iba a ser goleador con 22 puntos. 18 para Lucas Nieto. 11 para Ronis. El bombazo de Prichuk. Y parque que empezaba a descontar sobre el final. El goleador iba a ser una vez más Guido de la Bedoba. Con 22 puntos. Y este hombre iba a ser clave. Novero con el pase. Y anotando Ferraro. 11 puntos para él. El bombazo de la Bedoba. 18 puntos para Matías Novelo. 11 para Juan Cruz Herrera. Lo levantaba hacia el equipo sureño. Que se lo llevaba sobre el final. Iba a ser triunfo de parque. 79-74. Ferro recibía central. Se terminaba el tiempo regular. Y el equipo de Gole Guaychú. Bombazo. 3 puntos arriba. Y esta era la réplica de Ferro con Ulises Zangoy. 18 puntos para él. La figura bombazo para empatarlo. El cierre del tiempo regular para central. Pasar y cortar que no resultaba. Zangoy con el intento desde ahí. Nos vamos a tiempo suplementario. Y desde allí va a ser todo de Ferro. 18 para Zangoy. 18 para Moreira. 13 para Nogués. En central. 15 para Fagalde. 12 para Sierinski. Ulises en el bajo. Para ganarlo. Se lo llevaba Ferro. Sobre el final la volcada. 75-70 sobre central. En Gole Guaychú. De casaca verde. Racing recibía a estudiantes de Concordia. Ya en el segundo cuarto iba a tomar doble dígito de distancia. Y desde la segunda mitad. Imágenes las cuales vemos. Va a ser todo de Racing con un abultado. 74-36. Un partido al que le sobraron minutos. 20 puntos para Balmaceda. Anotando a Gini Cotra con 13. 11 para Andera. 10 para Belcante. Va a ser todo de Racing. Que se clasifica así al próximo torneo federal de básquetbol. 9 para Benítez. 8 para Fabricio Pérezín. En el equipo de Concordia. Balmaceda. Anotando triunfo Racing. 74-36. La continuidad de la conferencia. Unos ya clasificados al torneo federal. Van por el título. El Puntero Parque recibiendo a Central. Regatas segundo. Recibiendo a Sportivo San Salor. Invirtiendo en las localías. Segundo juego el viernes. Y de ser necesario. El día domingo. Parque y regatas locales. Y en búsqueda. De la clasificación al próximo torneo federal. BH el miércoles recibe a San José. Bancario hace lo propio con Ferro. Invierte en la localía el viernes en el punto 2. Y de ser necesario. El domingo 10. En idéntico fixture. Recuerda que si te perdiste este programa lo podes ver a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos vemos la próxima semana. Chau. Que pasen bien. Chau. 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 Gracias por ver el video.